¡Suscríbete! 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 La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto, ya se ha roto un llanto gris La mar vomita, ríos de aceites y césar Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción ¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? ¡Ay, ay, ay! ¿En dónde jugarán? Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar ¿Dónde diablos jugarán? Los pobres nenes ¡Ay, ay, ay! ¿En dónde jugarán? Se está partiendo el mundo, ya no hay lugar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!